Hola, ¿cómo están? Amigos de Clínica de Fútbol, este video es muy especial porque tenemos un invitado que me estuvo buscando ahí en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Oye, es que te quiero retar, que quién sabe qué, que yo soy la móvil. Vamos a ver si es cierto. Él es Jorge. Pásale, Jorge, ¿cómo estás? Mi querido hija. ¿Qué dices, Ana? Gracias. A ver si es cierto, ¿eh? A ver si es cierto, pues después de estarte buscando por toda la República Mexicana y el mundo ya por fin, te pude retar y vamos a ver si puedo ganar. Él es el abogado pateador en las redes sociales, ¿no? Exactamente, me conocen como el abogado pateador, soy Jorge León, el abogado pateador. ¿Por qué? Porque soy abogado y además... ¿Quién es pateador? Soy pateador, estoy intentando ser pateador de la NFL, tratar de demostrar que puedo lograr este sueño sin nunca haber jugado fútbol americano y llegar a demostrar que puedo hacer voltear a la NFL. Empecé a hacer unos tryouts, fui primero a Jacksonville, Florida, con Mike Hollis y después, gracias a un video que subí de un reto en YouTube, este cuate de los Jaguars lo posteó y lo vio alguien de los Raiders que me invitó a un Pro Camp de NFL en Miami el año pasado y hace un mes acabo de ir a San Diego a otro Pro Camp de NFL con chavitos que han pateado en el college y otros que ya han estado en el NFL y la verdad me fue bastante bien, ahora estoy buscando un workout en un equipo que es lo complicado, ¿no? Tenemos ahí al padrino Diego Reyes, vamos a ver qué nos dijo, ¿no? Sí, exacto, vamos a ver qué nos dijo. ¿Cómo ves Diego? ¿Americano o fútbol? Americano en fútbol, yo creo que las dos son buenos deportes, pero si da alguna el corazón manda y el fútbol va a ganar. Seguramente el fútbol, vamos a ver, a ver si se... A ver, a ver, yo pongo todas mis monedas en el fútbol, no me vas a dejar mal, ¿eh, Isra? No, no, como crees, gracias Diego, vamos a ver, está apoyando técnica de fútbol, no hay que decepcionarla, ¿no? Vamos a ver qué pasa el abogado pateador Isra y gracias al apoyo de Diego Reyes. Anotación, fíjate. Fíjate, ¿cuánto vale en americano? Tres puntos. Tres puntitos, fíjate nada más. Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Isra? Mejor, ya que estamos aquí te voy a explicar, así como tú das consejos para el fútbol, te voy a dar unos consejos de cómo patear el balón de americano. A ver. Que yo he aprendido en estos camps de NFL, mira, en lugar de patear el balón de fútbol, vamos a usar el tí y el balón de americano. Siempre van con las cuerdas hacia afuera y un poco inclinado hacia allá. ¿Inclinado hacia afuera? Hacia afuera y un poco a la derecha para poderle darle justo en la nariz, o sea, bajito de la panza del balón. Cuando llegué a estos camps, pues pateado como de fútbol, así, ¿no? ¿Como lo hago yo? Exacto, con el cuerpo así. Entonces eso hace que cuando pateas, te vayas hacia allá y el balón no entre y sea gol de campo, ¿no? Entonces, lo que me enseñaron tanto Mike Hollis como Michael Husted, estos expateadores de la NFL, es entrar completamente parado así y patear así. Lo cual es, cuando vienes de jugar fútbol, pues es complicado, imagínate. Poner el pie de apoyo, exacto, y tienes que patear así justo para que el balón vaya más hacia arriba, ¿no? Huele más hacia arriba. Exacto, y tú caigas aquí, eso te cuenta, haces tres pasos y luego dos. A la CR7, ¿no? A la CR7, exactamente. Eso es. Te alineas con el poste del medio. Saludos CR7. Y luego de aquí, vas a hacer lo que le llaman el follow through hacia adelante, completamente derecho. Y luego de aquí, vamos. Y luego de aquí, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!